Música Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a un ciclista que resultó lesionado este lunes al ser impactado por un vehículo en la colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Valles. Los hechos sucedieron minutos antes de las 2 de la tarde de este lunes en la calle Brasil de la colonia Invención. El lesionado de nombre Raúl, de 14 años de edad, con domicilio en el campo colonial, dijo que iba a bordo de su bicicleta de color negro con amarillo, tipo montaña, cuando fue embestido por un auto que se dio a la fuga. Los socorristas atendieron al herido y lo trasladaron a un centro hospitalario. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Clemente del Razo, el Mañana Multimedios.